He vuelto Oh, sí, sí Sé muy bien que estás feliz al escuchar esa intro después de dos largas semanas Sí, sí, está bien, les debo una disculpa Lo siento chicos, pero a mi favor puedo decir que he estado trabajando en algunos proyectos Que bueno, ya verán más adelante Pero bueno, el caso es que hoy me estaba preguntando ¿Qué puedo grabar esta vez? He recordado un viejo pensamiento que una vez se me vino a la mente Con pelito no hay delito Ay, en serio, ese no Me puse a pensar luego de ver algunos capítulos de Dragon Ball ¿Cómo sería si los youtubers se fusionaran? ¿Cómo sería esa fusión? Sembo ni hay que imaginárselos que es imposible Pero hoy existe una solución Hoy es el día donde vamos a descubrir las fusiones de los youtubers Hoy vamos a descubrir cómo sería la fusión de Vegeta777 y Willyrex 8 Entrenado Rubio Y Marte Y muchas youtubers más Así que aquí estamos en Photoshop Donde vamos a poner a prueba todo el conocimiento que tengo acerca de este programa Y vamos a hacer magia Tomas tu magia, perro Y vamos a photoshipear Perdón, photoshopear Algunos de los rostros más conocidos de la internet Así que vamos a partir por un clásico Rubius y Michael Ok, aquí estamos con la parejita Pero bueno, ¿qué podríamos hacer? Podría intentar quizá ponerle los lentes de Mangel aquí a Rubius Con los ojos de Mangel y todo Así que vamos a cortar Pero míralo Míralo No, mentira Hay que cortar un poquito ahí Ok, ahí están los lentes cortados Pero como que no le calza mucho la cara Pero bueno, vamos a pasar de eso Creo que Rubius igual está muy rojo Así que vamos a cambiarle aquí la tonalidad Ahí sí, pues Pero sinceramente no le veo mucho cambio No le veo muy diferente los ojos de Mangel aquí en Rubius Así que vamos a ver qué más le podemos hacer Estamos teniendo un problema acá Y veo que la pera no le calza Porque al parecer Rubius tiene la cara más estirada Así que vamos a tener que licuar un poco Ok Porque no me gusta la boca de esta foto Así que vamos a buscar otra foto Ahí sí, ahí, ahí Por ahí va la cosa Por ahí va la cosa A ver Vamos a borrar un poquito por aquí Bueno, ahí ya es algo más acercado a Rubel Ángel Pero como que no tiene cejas, ¿no? Así que yo creo que voy a pescar las mismas cejas de Mangel Ya que las de Rubius están ahí bajo todo eso Bueno, ahí ya tenemos terminado nuestro Rubel Ángel Es raro imaginárselo así como que parece una persona más vejete, ¿no? De igual forma no se ve tan mal Sí podría ser fácilmente una persona real Ay, no sé Es raro verlo así Pero bueno Vamos con el siguiente Ok, aquí ya tengo guardadas algunas imágenes Así que vamos a ver cómo las podemos combinar Bueno, yo creo que vamos a tomar esta de Germán como base Y vamos a ver si le podemos agregar rasgos de Fernan aquí Lo malo es que ese millón me molesta un poco, ¿no? Así que vamos a ver si se lo podemos borrar Ok, admito que me excedí aquí borrándole el pelo Pero no pasa nada, no pasa nada Ahora mismo le pongo el ojo, los ojos de Fernan Flo A ver qué pasa Da un poco de miedo, ¿no? Un poco de miedo A ver, vamos a ver si le podemos cambiar un poco el color ¿Qué es esto? Adiós A ver, creo que el ojito tiene que estar un poquito más arriba A ver Ya está Qué risa ¿Qué es esto? Vamos a ponerle la sonrisa de Fernan Flo ¿Por qué no esta sonrisa tan, tan hermosa? Guay, ¿qué estoy haciendo? Oh, Godwai, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me recuerda un poco al burro de Shwek Vamos a cambiarlo de fondo, ¿no? De fondo Bueno, así se vería más o menos finalizado ya en su fondo y toda la cosa Pero nada, no creo que esta combinación sea muy buena, la verdad Vamos con la siguiente Bueno, aquí ya tengo algunas imágenes que podría ocupar de Vegeta y Willyrex Así que vamos a ver cómo podemos hacer esto Yo creo que vamos a partir por lo básico Que son los característicos ojos de Willy Si que le he cambiado bastante la cara con los ojos de Willyrex Lo miren nada más Pero madre mía, Willy ¿Qué más podemos ponerle? A ver, vamos a intentar ponerle el pelo de Willyrex a esto Míralo Perfecto ¿Pero qué leches? Ok, ahí está más o menos Pero vamos a ver si le podemos cambiar también el fondo ¿Qué es esto? Y con ustedes Wigeta Espérate, espérate Wigeta777 Rex Ahí sí Wigeta777 Rex Lo sé Es una maravilla, es una obra de arte Shh, shh, tranquilo No tienes que decirme nada Soy un mago, lo sé, lo sé Soy el mejor photoshopero Del mundo Hola Bueno, como ya se habrán dado cuenta Estoy con otra ropa Estoy grabando otro día Porque la cámara se volvió a descargar Pero bueno, vamos a seguir con esto de fusionar youtubers Así que, siguiente pareja Bueno, aquí como pueden ver ya estamos con Ocho y Triline Sinceramente no sé por qué escogí fusionar a Ocho y a Triline Si son hermanos, si son tan iguales Dudo que vayamos a poder cambiar muchas cosas No sé realmente qué va a salir de esto Probablemente un tercer hermano Pero vamos a ver qué podemos hacer de todas formas Yo creo que voy a ocupar esta imagen de Ocho como base Y vamos a partir cambiándole el color de pelo a blanco No sé si voy a poder alcanzar, lograr el color blanco Ya que es negro y cambiar de negro a blanco es bastante difícil Pero vamos a ver si puedo hacer algo Así que, vámonos Bueno, así se vería más o menos Ocho con su pelo blanco Más que blanco es como plateado Pero bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué más podemos ponerle? Podríamos intentar ponerle los ojos de Triline Aquí, esos ojos con esas cejas hacia arriba ¡Veamos! ¡Ay, qué esto! Bueno, ahí están los ojos de Triline puestos encima Si nos ponemos a pensar, no cambia mucho La verdad, son parecidos los ojos Pero la expresión de las cejas como que me da risa Me recuerda un poco al meme de Jaumin Face De verdad, es súper raro esto de jugar con Photoshop Puedes hacer lo que se te plazca Bueno, casi, pero es divertido Pero bueno, a pesar de que tienen los ojos de Triline puestos ahí Siento que, no sé, falta algo ¡Falta algo! Si bien tengo entendido, Triline usa anteojos Eso es lo que aquí en esta foto no los lleva puestos Pero voy a buscar unas gafas en Google Algunas gafas parecidas a las que lleve él Para ponérselo aquí a nuestra fusión de Triline y 8 ¿Cómo se llamaría? Triliocho, ¿no? Triliocho Sí Pero bueno, vamos a buscar gafas entonces Esta de aquí es más o menos parecida a la que usa Triline A ver, vamos a ver si se la podemos poner Ahí sí, pues Miren cómo cambió con lentes O sea, ahí como que le da todo el aire a Triline Ahora sí Pero, pero falta, falta la patita Falta la patita Y bueno, así se vería más o menos terminado este Triliocho Están algo cutres los lentes Sí, hay que aceptarlo Pero es lo único que pude encontrar Pero fíjense en el cambio Pero bueno chicos, quiero terminar luego de editar este video Así que de momento vamos a dejar el video hasta aquí Si querés ver más fusiones de YouTubers en Photoshop O de lo que sea, por favor déjamelo en los comentarios Puedes poner también qué pareja quieres que fusione No necesariamente tienen que estar vinculadas Puedes ponerme por ejemplo Yo quiero que fusiones a Wismichu y Galas Sería bastante gracioso Yo creo que esa sería la próxima pareja que vamos a Photoshopiar Pero bueno, recuerda que si te gustó el video Déjale tu sensual like y comenta como les digo en la caja de comentarios Sígueme en todas mis redes sociales Los links los puedes encontrar abajo en la descripción Al igual que mi nueva cuenta de Patreon Donde puedes apoyarme económicamente A cambio de algunas recompensas Obviamente, si quieres, esto es opcional Ya haré algún video hablando sobre Patreon Que es un tema bien extenso, la verdad Pero bueno chicos, yo me voy a ir a editar este video Así que yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos en alguna extraña ocasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!